Por si el tiempo me arrastra a playa desierta Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Vivo una máquina en blanco más, siento el asombro de un brazo de solitario En los mapas me pierdo, por sus hojas navego Ahora sopla el viento, donde el mar quedó de cosas de tiempo Si ya no subo en la cuesta, que me lleva a tu casa Si ya no duerme mi perro, junto a tu candela En los verdines del tiempo, anidan los sentimientos Yo soy pájaro de barro, que quieren volar En los valles me pierdo, en las carreteras tu amor Estando un día en un burde de Casablanca Un legionario de una morita se enamoró Y fue tan grande la morda que leía Que al poco tiempo, con el amor hace caso Pasaron horas de alegría y de placer En el trayecto de Melilla a Casablanca Tras una noche embriagada por el Kifi A la morita, sorprendió en un cabaret Lleno de ira, lleno de ira Lleno de ira, sin saber lo que se hacía Sacó la buca y a la ingrata disparó Hizo en el blanco, lo ligó la policía Y a la morita, esta rumba le cantó Papelillo, aquililla, tú que vas a tener que pa' Fuma, chongola, tiquita y no gaiga de fuma Con la cachimba a la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la morería Con la cachimba a la mano, fumando de noche y día ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vente Si llorante tu vuelta de nada sirvió Barras de bar, verte, dedos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incendidumbre Me cortó el pelo una y otra vez Me cortó el pelo una y otra vez Me cortó el pelo special de los milagros